A ver, ahora sí, de nuevo. Gracias, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Grote, Ráquio. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a ver nuevamente la conexión, ahí está. Ahora sí, amigos, miren, los pilotos acaban de llegar en estos momentos. Acaban de llegar en estos momentos. Perfecto. Vamos a conversar acá con uno de los moicanos. Primero su agüita, toma y con tu agua. Gracias, gracias. Ahí está. Dime tu nombre completo. Aldo Gerson Mondragón Alarcón. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal batalla hoy día, no? De verdad, este, muy exigente, todo, todo extremo, todo extremo, de verdad. Aquí le vas a, le dedicas toda esta carrera, todo este espectáculo que ha brindado el día de hoy. Eh, un saludito para, para los amigos de RP que me han apoyado, un saludito especial para Víctor Hidalgo, este, para los mamacos, para los cendureros, todo en especial para ellos. Muchas gracias, felicitaciones, y nos vemos en Lima. Yeah, Ale, Ale, Ale. Perfecto, ahí lo vemos. Señoras y señores, miren las motos, amigos, las motos, los pilotos aquí. Señoras y señores, ahí saludando, ya la post, el post trabajo que hacen, la moto de Samaniego, que ha, ha hecho una, un buen desempeño, amigo de Perú, Samaniego, y Shiloy, que acaba de llegar en estos momentos, a conversar con Shiloy. Shiloy, ¿cómo estás? Bienvenido a Javich Internacional. Eh, hola, ¿qué tal Javich? Este, nuevamente viéndonos, eh, muy agradecido a toda la gente de Damas, vimos de lo mejor en la carrera, y vemos en qué lugar queramos, ¿no? Ya vemos en qué lugar queramos, completamos la ruta, y muchas gracias a todos. Un saludo, ¿para quién es? ¿Tu agradecimiento? Mi agradecimiento sería para toda mi familia que me ha apoyado bastante, me ha apoyado mucho en todo, y gracias, ¿no? Gracias a toda la gente de Damas, bienvenido sean a Maserner en las colonias 3.0. Perfecto, Shiloy, otro guerrero, miren, amigos, cómo ha concluido la máquina, totalmente destrozada, sin el plato de los costados, eh, ha terminado, por ejemplo, la parte del manubrio, el freno, totalmente golpeado, los neumáticos, se mantienen intacto, porque son llantas duro, señores, señores, es lo único que se mantiene intacto. Vamos a conversar ahora con este guerrero, estamos con Mariano. Mariano, ¿cómo está? Tu saludo para el Perú, Latinoamérica, que se está viendo en estos momentos, estamos en vivo y en directo, más de 60 mil espectadores que te ven en estos momentos, por todo el mundo. Gracias a la organización, por el evento, de verdad, muy cansado, por toda la ruta, y nada, solamente descansar un rato y poder, sin hablar. La emoción embarga, pero tienes una familia que tienes que dedicarlo a algo, alguna palabra para ello. Nada, gracias a mi familia, a mi hijito, a mi esposa que están ahí presentes siempre, y a mi mamá, a mi papá, que están ahí, a mi hermana, apoyándome en todo siempre, ¿no? Y eso es lo más satisfactorio que puede pasar en la vida. Gracias. Muchas gracias, Mariano, ahí está, un aplauso, por favor, para Mariano. La moto de Nacho Vargas, ahí está, número 51, una XR, y aquí esa máquina que ha concluido prácticamente con, con unos arbustos, se podría decir, de alguna plantación, alguna planta, ¿no? Miren, amigos, ahí están los calcos, los calcos, los calcos van a terminar acá, ahí está, seguimos conversando acá con la gente, con los protagonistas, los protagonistas, gracias a la opción, eh, conversamos ahora con... El mismo, es de Chirloy, 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 es el mismo, es de Chirloy, ya vendrá este mito colorado, ya contigo ya he conversado, Chirloy. Vamos, amigos, ahí está el panorama, miren ustedes, a todos los que están viendo la transmisión, miren ustedes cómo ha concluido, ha terminado la Cherco, intacto, porque es una moto, una moto extrema, y lo más importante es su piloto, ahí está el 202, ha terminado intacto, cuando, cuando tienes la habilidad, cuando tienes la habilidad, cuando naces con una estrella, no importa que su piloto sea un feísimo, pero igual, ¿no? Igual es un buen corredor. Muy bien, señoras y señores, amigos de Perú, de Latinoamérica, vamos a ver... Fito, vamos a conversar con Fito, el principal auspiciador del evento en estos momentos, señoras y señores, Fito, Párez Ortega, como principal patrocinador, tus palabras respectivas en esta segunda fecha de la nacional. Este, bueno, nada, ¿qué más voy a decir? Que todo está excelente, felicitar a la organización, a los corredores, a toda la gente que asiste, y la fiesta está bonita, así que nada, felicitaciones a todos, y que se siga promoviendo el enduro a nivel nacional, regional, y vamos, vamos adelante. ¿Qué le podrías decir a todos los clientes de Párez Sortea por ese gran aniversario? Nada, gracias, gracias a todos, gracias a todos por apoyarnos siempre, y en conjunto vamos a crecer, a todas las marcas, todas las empresas, toda la gente emprendedora, en conjunto vamos a salir adelante, gracias a todos, en verdad. Gracias, Fito, ahí está, Fito, al lado de su socio, de Párez Sortea, señores, señores, Fito trae los cascos, y el otro trae los repuestos, muy bien, señores, señores, a ver, vamos a ver los trofeos, los trofeos de la masacre, están, a ver, de esta manera, vamos a pedir, por favor, miren, amigos, los trofeos de la masacre, qué hermoso trofeo, adelante, vamos a tomar una foto primero, para publicarlo en estos momentos en calidad de primicia, a través del canal de YouTube de Javich Internacionales, ahí están, miren, amigos, qué hermoso, los trofeos de la masacre en las colinas, en esta, en esta primera, segunda fecha del Nacional, como ya lo dijo Fito, amigos, es lo que queremos, ¿no? Que siga creciendo este deporte, ya se está avanzando, que es lo más importante, y ahora, queda mantenerlo firmemente, ahí están las chicas del soporte, de logística, que han hecho un trabajo impecable, hasta el momento, sin dormir, veinticuatro horas, estas chicas, prácticamente, han abonado el hogar, para estar aquí, presente, como grandes fanáticas del mundo los viernes, tres chicas, que prácticamente, han hecho lo imposible, señoras y señores, por, digamos, que este evento sea un éxito, vamos a mencionarles su nombre, la, la chiquita que está por acá, al lado izquierdo, Susan, la del centro, Jennifer, y la de acá al costado, la simpática Belania, y más atrásito, está su seguridad, señores, señores, de las tres, muy bien, seguimos avanzando, por acá, amigos, de Javich Internacional, ahí está el público, vamos a seguir avanzando por acá, queridos amigos, ya en la parte, en la parte final, digamos, señores, señores, vamos a conversar acá con los bravos, aquí está, Arturo Romírez Colorete, de una vez, conversamos, ya, finalizando su primera vuelta, última vuelta, ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Caja Bich Internacional, ¿Qué gran trabajo para hoy? Nada, hemos podido, este, remontar al primer lugar, nos mantenimos, y, qué bueno, llegamos a decir algo a la meta, ¿No? Bueno, el esfuerzo, eh, siempre se obtiene al final, ¿No? El esfuerzo tuvimos el terreno un poco húmedo, y estaba muy difícil, entonces, la segunda se puso un poco más caliente el clima, y empezó a secar, y se puso muy bueno la carrera. Bueno, ahora, a prepararnos para Lima. Así es, la última fecha, estamos en Lima, y ojalá que nos vaya de la misma manera. Perfecto, tu agradecimiento a toda la gente que te apoya. Agradecer a Barbachi, a Sherco Motor, Perú Oficial, a Troy Lidia, Motul, gracias. Muchas gracias, Arturo Ramírez Colorete, conversamos con Lalo Samaniego, en estos momentos, Lalo Samaniego, en estos momentos, con en la mano, su agüita San Diego, en estos momentos, su agüita San Diego. ¿Cómo estás? Lalo Samaniego, volvió uno de los grandes de San Martín. Bien, Javich, bueno, gracias a Dios, sanos y salvos. La ruta ha estado muy, muy, muy dura, eh, y bueno, ¿No? Exigente al cien por ciento, pero bonita. Bueno, la gente, a través de las redes, estaba preocupado, si volvías. Ayer, no mencionábamos tu nombre, pero hoy fuiste la gran sorpresa. Bueno, sí, ayer tuve un problema de salud, eh, de mi hijo, y estuve con él en el hospital, pero bueno, hoy día, vine al, vine a de frente a la carrera, y bueno, gracias a Dios, terminé, sal y salvo, ¿No? Muchas gracias, Lalo. Gracias, Javich. Gracias, amigos, ahí estaba, tan, tan, ahí están los mecánicos, acá está Jean Marco, uno de los grandes, atención, chicas, Jean Marco está acá, aquí está, en, eh, en Lamas, señores, señores, ¿Ya? Eh, vamos acercándonos rápidamente a clínica, especialidades médicas, señores, señores, lo que han hecho, lo imposible, el trabajo, el personal logístico, este hombre, que también ha colaborado, señores, señores, el hombre que está con el polito de repuestos SFX, y conversamos, rápidamente, le hijo, acaba de llegar, Walter Vargas, Walter Vargas, en su última acción. Amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terracio, amigos del canal de YouTube de Javich Internacionales, ahí estamos viendo a Walter Vargas, la llegada, señoras y señores, vamos a ver si es su primera, segunda vuelta, o la tercera ya, o la cuarta, ¿No? Todo va a depender de ellos, señoras y señores, para la premiación, ¿No? Ahí está Vargas, muy bien, queridos amigos de Perú, un aplauso, por favor, un aplauso, va, le van a entregar su Campbell back, ya en estos momentos, para llenar el líquido elemento, que es el water, eh, agua San Diego, señoras y señores, ahí está, va a llenar eh su Campbell back, eh, está necesitando combustible, eh, Walter Vargas es posible que ahí está, le falta una vuelta, Walter Vargas, y Axel viene a la gasolina, queremos gasolina para Walter, urgente, gasolina, puren, ahí está el hombre de de San Bartolo, va a llenar el líquido elemento en el Campbell back, señoras y señores, eh, está llenando el agua San Diego, en este momento de intensa adrenalina total, vean la máquina, la Jusbarna, protegida, por una protección de eh, Promoto, y rápidamente se van a inyectar la última vuelta, aquí está el ánimo de Chablón, señoras y señores, ahí está, va a dar una última vuelta, señoras y señores, va a dar su última vuelta, atención, amigos del Perú, atención, amigos de Latinoamérica, atención, amigos del Brotterráquio, esto es el Jaren Duro, miren ustedes, amigos, los neumáticos, los neumáticos de la moto, como termina, señoras y señores, el número treinta, la Jusbarna, de buen rendimiento en las rocas, en las zonas de las pieras, en la zona de las, de las espinas, ahí está, señoras y señores, amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, Walter Vargas se va a la consagración, la última vuelta para la consagración, señoras y señores, a la empaza, vamos Walter, estamos por acá, no, ven por acá, Walter, ponle neutro, ponle neutro, chico, mire cómo termina, las rocas, amigos, la protección, vamos Walter, vamos Walter, lánzate, yeah, espectacular, amigos de Javich Internacionales, nuestro canal de YouTube, se cruza con el coco, se va por la zona de la bajadita, aquí viene Walter, cruza una zona de Pedegales, se va por ahora, por una zona de las espinas, venenosas, señoras y señores, va cruzando por aquí, se cruza por ahí, un par de, ¿cómo que se llama?, esos congompens asesinos brasileños, señores y señores, se cruza por ahí con esos, ¿cómo se dice?, churo, ¿cómo se dice?, a esos congompens africanos, los churos asesinos, ¿sí?, señores, señores, churo, ¿cómo se dice?, congompens, ahí se cruza con un tremendo congompens africano, y aquí, los fanáticos, miren, amigos, miren, ahí, saludos, chicos, saludos, pero se va metiendo Walter Vargas, pasó sin problemas, la zona de los congompens asesinos, ahora se va rápidamente, para la zona de las tarántulas, atención, va a pasar por la zona de las tarántulas, viene por aquí, sale un enjambre de arañas asesinas, las tarántulas, señoras y señores, viene a cundirlo a Walter Vargas, pero está protegido con su casco, señoras y señores, sigue pasando por acá, Walter, la está haciendo linda, vamos, Walter, no te rindas, pasa sin problema, la zona de las tarántulas, queda uno atrás, señoras y señores, pero se sacude de una manera espectacular, ahora se va la zona, va a pasar por la zona, la zona de las anguilas asesinas, esas cabezonas, señoras y señores, espectacular, cruza por ahí, la zona de las anguilas asesinas, saca por ahí una anguila, 200 voltios, logra hacer un salto espectacular, Walter, es tremendo, señoras y señores, qué corredor este Walter, busca, busca la historia, señoras y señores, pasa sin problemas, la zona de las anguilas, las anguilas asesinas, esas cabezonas, señoras y señores, ahí va a toda velocidad en este momento, agarra la virada, recién agarra la virada, se va cruzando, cuidado, se cruza por ahí, una tremenda wangana, una tremenda wangana, señoras, lo estoy viendo aquí, por si acaso, aquí, en mi cámara, en mi celular, ya, en la cámara satelital, a través de el dron digital, sigue la competencia, amigos, de Javich Internacional, viene por acá Walter, oh, en el suelo, en el suelo, en el suelo, Walter, amigo del Perú, Latinoamérica, gloterráqueo, se escucha, pues, se escucha, señoras y señores, ajá, aquí, a ver, chiquito, ponte un costado, amigos, en el suelo, Walter, Vargas, señoras y señores, pero se levanta, se levanta este gladiador, cuando viene una bandada de avispas asesinas, señoras y señores, cuidado, se cruza por ahí, un tremendo macho, señoras y señores, y continúa la carrera, eh, a esta hora, empiezan a salir esos machos, generalmente salen a las seis, pero cuando pasan por su zona, entonces, como que se alborotan los machos, señoras y señores, tremendos machos, muy bien, a ver, aquí, pues, ¿qué animal es esto, hija? A ver, ¿tú qué sabes? Macho, di, ajá, macho es, muy bien, amigos, no se preocupen, porque ahí están, amigos, los drones, los drones, los drones en el espacio, bueno, seguimos avanzando, ahora sí, a ver, seguimos avanzando, ahí está la gente, saludos, muchachos, el timblor, Saiko, ahí está, Saiko, uno de los grandes, ¿no eres? ¿no eres Saiko? Igualito, gemelo, que son estos dos feitos, bueno, ya, Yaco, el otro día estaba Saiko, pues, y me decía que Yaco no estaba, ¿no? Ahora sí, acá, Yaco, ¿cómo estás? Tu saludos para todo el Perú. Acá, todo bien, gracias a Dios, un saludo para todos, sí, en la página de Javich, el internacional. ¿Cómo te encuentras con la familia? Feliz de que tu papá haya obtenido un importante puesto, todavía no vamos a decir, pero prácticamente ha sido algo positivo. No, definitivamente me siento feliz, ¿no? Como hijo que pare a su edad, a los 62 años, sea un ejemplo, un claro ejemplo para las demás generaciones, ¿no? Como nosotros, los jóvenes, que ahí me siento feliz acá siempre apoyándole a papá en sus decisiones y siempre a su lado. Muchas gracias, Saiko, un abrazo grande, nos vamos a Lima a acompañar a este guerrero, que le quedó, yeah, Lima. Yeah, sí, a Lima, definitivamente ya vamos a estar haciendo la logística y todo lo que se va a necesitar, y ahí nos vemos, Javich. Perfecto, no, cuando van a Lima, no se preocupen de hotel, yo mismo estoy allá, ¿ok? Llegarán en Pay House, al frente del mar, ¿ya? Allá en Punta Hermosa. Gracias, Javich, gracias, gracias. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Perfecto, no estén pensando ya, buscar cuatro. El Team Mendoza, nómada. Ahí está el Team Mendoza. Nómadas. Ahí están nómadas. Team de Iván Carrascal. De Iván Carrascal. Y John Lennon. Y John Lennon. Acá estamos, estamos. Y acá están estos dos grandes. Castro. Castro, etcétera, etcétera. Y Fiorelita. Y Fiorelita. Yeah, buena. Saludos, Fiorelita. Saludos. Señor, señores, amigos, en Perú, Latinoamérica, de Grote Raquio. Bueno, conversamos aquí con uno de los grandes, le hemos agarrado ahora sí, aquí de casualidad. Estamos con el gran... Iván Carrascal. El Carrascal, qué buen trabajo para, bueno, una lucha que no ha sido fácil, ¿no? Sí, pues, le hemos dado bien fuerte la ruta para tratar de pasar todos los obstáculos que nos pusieron la organización. Y, bueno, todas las fuerzas del mundo, vamos a ver si tenemos un buen puesto para representar a nuestra provincia en San Bartolo, que es la tercera fecha. Toda la suerte del mundo para vos. Felicidades. Muchas gracias a ti. Agradecerte, Javier, por estar en esta organización. Muchas gracias. Y esperarte, pues, en San Bartolo también para que estés ahí con toda la gente. Dándonos el culo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carrascal. ¡Aplausos para Carrascal! Señoras y señores, amigos del Perú, ya en la parte culminante vamos a esperar a Vargas, que se fue a dar una vuelta. Y esas vueltas, siempre la última vuelta es lo más terrible. Esperamos que pueda concluir el trabajo al 90%. ¿Cómo vamos, John Yaja, por favor? Aquí ya esperando a algunos pilotos de la ruta para que salgan los controles de ruta, limpiando todo, arriendo todo, sacando a los pilotos y ahí quedamos. ¡Acaba de llegar, amigos, el Dakariano! ¡We are champions, my friend! Amigos del Perú, el Dakariano acaba de hacer su arribo. Acaba de llegar, señoras y señores. Israel Borrell, Israel Borrell, llegó el hombre de Mancora. ¡Israel Borrell, 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 Borrell del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Glotterráquio! ¡A ver este niñito, aquí se está, quítate de tu niñito a su papá! ¡A ver, a su mamá, a esa niñita! ¡Por favor, no estén dejando sus hijitos! ¡Yo les voy a dar a! ¡Amigos! ¡Mire cómo ha terminado la máquina de Israel Borrell! ¡Ahí ya está, amigos! Vamos a escuchar Raúl Borrell, señoras y señores ¿Qué tal la hazaña? ¿Qué tal lucha, amigos? Del tacariano Señoras y señores Ahí está pasando La última lucha que pasó por Una bandada de avispas asesinas Señoras y señores Muchos dirán que estoy mintiendo Que invento las cosas Pero es la verdad Vamos a colaborar acá con Israel Borrell Felicitaciones Israel, que gran Puedo llegar ya, cumplir con todo el recorrido Creo que es un gran triunfo Hola Javi, sí, gracias Muy contento Terminar una carrera más, sanos y salvos Muy dura Feliz por haber terminado Y contento por ver aquí Cómo todo el mundo va subiendo Un poco el nivel, una pena lo que le ha pasado a Branco Un desperfecto en la rueda Pero bueno, muy contento Efectivamente, como dices Esta ha sido una carrera que además de dificultad, obstáculos y todo Ha tenido las serpientes asesinas Una me ha saltado al cuello así La he tenido que quitar Pero he atravesado un panal de avispas creo que era Me han picado horrible toda la cara, el cuello, me he tenido que parar, quitar el casco Pero bueno, todo bien, en verdad, gracias a Dios, muy contentos Felicitar a la organización Muy buena ruta Parecía fácil porque no hay nada tan hard, hard no Obstáculos difíciles de pasar Pero con la ayuda de ayer sí, sí se ha complicado Y el que sean cuatro vueltas Creo que ha sido casi cuatro horas y pico de carrera A tope Creo que ha estado muy buena En verdad, gracias a todos Felicitar a la organización La federación por velar Porque los eventos se hagan bien Y nada, a ti por estar siempre cubriendo estos eventos Y nos vemos en el próximo Muchas gracias, aplauso para Israel Borrell La palma Iji, pra, Iji, 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 Israel Borrell El Dakariano, yeah Muy bien, amigos del Perú Lo dicen los principales protagonistas Que este, aparentemente, Glen Coral Ha creado una ruta fácil Para cualquiera Pero que finalmente En el examen principal Prácticamente Ha hecho que sea demasiado difícil Para dar este examen Entonces Nos parece muy interesante Esa parte de la competencia ¿Cómo está Glen? Ahora sí estamos en vivo Realmente un gran trabajo No lo digo yo Lo dicen los pilotos de una extraordinaria ruta Hola amigo, ¿qué tal? Realmente un excelente trabajo de la gente De los colaboradores Y los pilotos que se han esforzado demasiado Felicitar a todos Porque realmente el trabajo ha sido arduo para ellos Una ruta muy compleja Muchísimas gracias Todavía faltan algunos pilotos Algunos no Sí, de todas maneras Tenemos cerca de 10 pilotos La competencia termina en 5 horas Tener paciencia Esto es un proceso de resistencia No hay que desesperarse Y esperemos que todos salgan de manera íntegra Muy bien Muchas gracias Glen Coral El organizador del evento Señoras y señores Amigos de Perú Gran trabajo por parte de la organización Queridos amigos Del Gloterráqueo Vamos con La interacción con el público A la gente virtual que está viendo En algún lugar del mundo Nuestra transmisión En alguna parte del globo terráqueo Empezamos con A ver A ver con quién empezamos Ajá Con Cristian Buenas Javi Saludos Cristian JH Con Cristian Luego Cristian Soledispa Dice ¿Dónde es eso? En Lamas de Perú Ya Estamos en Lamas Más conocido como La ciudad De los tres pisos Lamas Más o menos A una distancia A una Altitud Si no me equivoco Bordeando los Ochocientos y tantos metros De altitud Y un mínimo De trescientos por ahí ¿No? Con una tradición Que vienen Prácticamente Desde La época De La conquista Con Con Pancho Pizarro Y Los Los Incas Vinieron de allá Y se ubicaron En esta zona Más o menos Es así Entonces Escapaban de allá Los Incas Escapaban de esa zona En ese tiempo Pues De la conquista Y Llegaron a este Tercer piso Que ahora pues Esta linda ciudad De Lamas Hermosísima ¿No? Entonces En la comida Típica Tenemos pues A ver El rico Suri Y ya Que son unos Termanos gusanos Así que rico Si tú lo haces En forma En forma De ¿Cómo le dicen? Con palito Es muy rico El Suri Lamas Ahora Si hablamos De su gente Pues Es otro level La gente Bien hospitalaria Bien linda Bien Bien Respetuosa Los niños Te saludan Cuando pasan Por tu lado En otro lugar Es muy difícil Pero Pasa un niño Y te saluda Todavía se mantiene Esa tradición Señoras Y señores Eso es Lamas Para que conozcan Ustedes Y aquí En esta ciudad Hospitalaria Es que se está realizando La segunda fecha De la competencia nacional De Jarenduro Denominada A ver La masacre La siguiente fecha Será En Lima Con todo el equipo De producción De Javich Internacional Vamos con más saludos A ver Elvis Panduro Dice Saludos Desde la capital Representaré En San Bartolo Con mi furgón Puedes ir con tu furgón Por lo menos Para llevar El agua San Diego Necesitamos Agua San Diego A ver Por favor Señorita De agua San Diego Ya está acá Albán Jack Productions Tráele su agua San Diego Por favor Tráele su agua San Diego De El mejor fotógrafo Se está perfilando Como uno de los fotógrafos Más importante De San Martín El gran Eduardo Albán Eduardo ¿Cómo estás? Tu saludo Para todo el Perú Latinoamérica El blanco Terraco Muy buenas tardes A todo tu público En verdad agradecer A la organización A ti A Dios A Einer Yaja Al señor Glenn Y al amigo Jack Taricayuma Hoy Javi contarte Que una ruta Realmente extrema Amigo Que te digo Casi desmayamos Caídas Ríos Bajadas Piscadas De Isula Piscadas De Montodeces De Mayo Que ves Hasta Guairanga Es increíble Felicitaciones a la organización En verdad Ya queremos ver Esas imágenes Mi querido Eduardo Albán Y acá lo hacemos Un tiempo Para la edición Y estamos subiendo Gracias Javi Saludos Eduardo Albán Muchas gracias Ahí está Mándale un like Amigo Quiero 100 corazones Para Eduardo Albán Por favor 100 corazones Para él Vamos a conversar ahora Con Jack Productions Uno de los hombres Que nos hace la producción Para el evento Dejar en duro ¿Cómo estás Jack? Ya queremos ver Esas imágenes Que de hecho Van a ser espectaculares Eduardo Tu agüita Ahí está Miren amigos De Agua San Diego Nuestra modelo Ahí está Nuestra modelo Que recorre Por todo el Perú ¿No? Gracias princesa Gracias Gracias mi amor Gracias por traer el agua Y bueno Conversamos Mi querido Mi querido Jack Pucha La verdad Felicitar a la organización Perfecto El circuito La ruta bien Chévere Chévere De verdad Extreme Extreme el evento Agradecer a toda la gente Que estaba apoyando el deporte Por lo menos Vamos a ver algún demo Saben que es difícil Hacer una producción Durará pues 3-4 días ¿No? Pero para hoy Por lo menos Necesitamos un demo De lo que va a ser Toda esta masacre Si se viene un videón Prepárese gente Extrema Un videón Así que hay que estar pendiente De la página De Javich El internacional Y a la página Del evento De la masacre De las colinas Perfecto Jack Muchas gracias Ya estamos esperando Esta producción Ya dale Muchas gracias Ahí está Jack production Uno de los productores Más importantes De la organización De este De esta segunda fecha De la nacional Dejar en duro Mis queridos amigos Que me están viendo Bueno seguimos Con Leyendo Sus comentarios En estos momentos De intensa adrenalina A ver Que mas A ver voy a seguir saludando Ya A ver Elvis A ver quien me ha mandado 75 estrellitas Quiero ver A ver SJ Dino Muchas gracias Dino Por esos 75 estrellitas Gracias mi hermano Bendiciones A ver Leo Satalaya Una transmisión extrema Gracias Leo De verdad Mi hermano Personas como tú Nos basta Porque sabemos Que lo dices De todo corazón Sale del fondo De lo mas profundo De tu corazón Gracias mi querido Leo Satalaya José Bill Carrows Dice Hola Saludos Hola José Te mando un cordial salud Ya A ver quien mas Comente rapidito Antes que llegue Otro piloto A ver que mas dice Saludos Desde Italia Romeri Gracias un beso grandote Para Italia Estados Unidos Muchas gracias Allá En San Francisco Muchas gracias Por estar viéndonos Allá En México Gracias amigo de México Osvaldo Osvaldo Muchas gracias Osvaldo Por vernos allá En México Muchas gracias En el estado De Guadalajara Muchas gracias Ya A ver Señoras y señores Amigos de Javich Internacional Miren ustedes El panorama Aquí Señoras y señores Las cámaras Las imágenes De felicidad De todo este movimiento Que se realiza Aquí Señoras y señores Es prácticamente Una locura Gracias a Promotora Opción Señoras y señores Amigos de Javich Internacional Vamos a ver las imágenes En estos momentos Ahí están Los protagonistas Team Lamas Aventura Ahí están Los integrantes De la masacre Los diseñadores Los diseñadores De ruta Ahí están Muchachos Bien Excelente Que gran trabajo Felicitaciones La experiencia Que es lo más importante Ahí está Conversando Con el gato Rejabarren Bien Rejabarren Rejabarren ¿Cómo estás? Tu saludo Para And People And The World And The Wing Acá Javich Terminando la carrera Creo que Tenemos el número uno Destruido Golpeado Cantado Acalambrado Relajado Perpelista Con la masacre Gracias a la organización Saludos Finalmente ese es el concepto O sea Mucha gente Esta gente está loca O sea Porque va Se golpea Se cae Pero finalmente Al 100% Al final del túnel Hay una luz Que dice La palabra felicidad Ahí vamos Un poco No entendible a los moteros Pero ese es nuestro Nuestro estilo de vida Ahí vamos Y tú estás creo En todos los eventos Ahí con nosotros Saludos para todos Saludos para mi hijita Que es la que está mirando Creo que El canal Muchas gracias Muchas gracias Ahí Rejabarren Conversamos un poquito Con el gato Vamos a conversar Con el gato En estos momentos Todos tomando su energizante Su Red Bull Pero conversamos rápidamente En estos momentos ¿Cómo estás gato? Bienvenido acá Javich Internacional Qué gran lucha Contra uno mismo Contra la mentalidad De uno mismo Para poder salir airoso Finalmente no hay favoritismo En esto Hola Javich ¿Qué tal? Primero que nada Agradecer a la organización Glenn Tremendo espectáculo A la federación Por toda la chamba Que se ha metido La ruta ha estado fuerte Tres horas cuarenta minutos Con el Bobo a ciento sesenta Es fuerte Pero nada Para eso entrenamos Así que muchísimas gracias A todos los pilotos Que hacen que uno se esfuerce Y nada Nos vemos en la final en Lima Vamos Bueno A título personal La primera vez que te vi Prácticamente Eras un pipiolo Ya Eras un pipiolo No Discúlpenme Pero La O sea La pinta tenías Pero el estilo Todavía no avizoraba nada Ahora prácticamente Eres una sorpresa Y ese resultado Obviamente Es Es único Que es simplemente la práctica ¿No? Sí Efectivamente No tengo muchos años en la moto Tengo Empecé a montar en el dos mil Diez Y a finales de dos mil dieciséis Corrí dos mil diecisiete en acero Dos mil dieciocho en bronce Dos mil diecinueve en plata Dos mil veinte empezó la pandemia Y pues aquí estamos En oro Y entrenando mucho Branco Branco ha sido un muy buen profesor Mauricio Pinillos Me han enseñado Aprendido de ellos De Pozo Patule Fernando Puga De Rafa Piedra Han tenido la paciencia En un principio De enseñarme Lo que saben Y pues nada Con mucha práctica Acá estamos Dejando todo en la cancha Muchas gracias Gato Negrón Muchas gracias Bendiciones Éxitos Y un saludo Para toda la gente Que está viendo el canal De YouTube El Fanpage Y todas sus redes Un saludo a mi familia A mis amigos Y que nada Que siga la fiesta Y a seguir montando Que esto es vida Muchísimas gracias Y no dejen de ser el que eres Oh yeah Un abrazo hermano Muchas gracias amigos Amigos de Perú Amigos De Latinoamérica Amigos de Gloterraquio Vamos a ver Cómo está el trabajo De la clínica Trinidad Especialidades Médicas Conversamos con su representante Estamos acá Con nuestro amigo Eh Eh ¿Cómo que se llama? Wenningson Wenningson ¿Cómo está Wenningson? Eh Un gran trabajo Por parte de la clínica Bueno Claro Acá estamos Un gusto De estar apoyando En todos los deportes Bueno Así como Gracias a ti amigo Por Dar la oportunidad También al organizador Y bueno Como estamos ahí Trabajando día a día En todo Apoyando a todos Los amigos peruanos Y queremos invitarles Que a los nuevos Equipos que tenemos Como Racionanza Magnética Automografía Examen de Laboratorio Rayos X Ecografías Y bueno Como les vuelvo a decir Estamos muy orgullosos De apoyar al deporte Extremo Que a nosotros ¿Ha tenido trabajo Los médicos El doctor Eh Enzo El doctor Enzo Ha tenido O tuvo Mucho trabajo El día de hoy O Algo leve Bueno Hoy día nos tocó Algo leve Pero como Como te digo Fue un circuito Muy muy grande Son de nueve kilómetros Creo que hemos recorrido Por todos lados Pero hoy día Fue un Solamente hubo Bueno No tan accidentados Como Bueno Hoy día Vivo solamente Este Calambrados Choques Bueno Unos Solamente leve Nomás choques Y bueno Cayeron todos Pero gracias a Dios No pasó algo grave Pero ahí estamos También como Para apoyar Muchas gracias Muchas gracias Enzo Y amigo Javich Gracias a usted Ahí estamos en la Clínica Trinidad Muchas gracias Clínica Trinidad Señoras y señores Amigos de Javich Internacional Eh Ahora si Se me está antojando Un rico Un rico Curichi De la señora Jenny Un rico Curichi Señoras y señores Ahorita al final A ver A ver Seguimos amigos Vamos a esperar A los últimos De los moicanos Señoras y señores Ahí están Vamos a ver Vamos a ver amigos Cámara número dos Por favor Amigos Hay un guerrero Un guerrero Que tenemos que dar El aliento Pueblo de Lamas Vamos a darle Un aplauso A ese guerrero Para darle ánimo Aplausos Aplausos Vamos gladiador Estamos contigo En estos momentos De intensa adrenalina Tienes que tener La mentalidad positiva Píntate la cara Y continúa La carrera Gladiador Vamos a ver Amigos de Javich Internacionales Ponga su costado Ponga su costado Señoras y señores Señoras y señores Más allá Aquí viene Xuxi Javier Sabinania Dale Javier Dale Javier ¡Llegó! ¡Llegó! Llegó 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 Javier ¡Llegó Unos muchachos! Señoras y señores Quedó una moto Ahí amigos Prácticamente Aniquilado Ya Va a quedar ahí Esa moto Ya para El que quiera Sacarlo al final ¿No? Señoras y señores Perfecto Ya Ya dio Terminó Terminó Su ciclo De esa moto Está de venta ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Muchas gracias A la gente Que está siguiendo El canal En estos momentos Muchas gracias Mi gente Bueno Extraoficialmente Y ya vamos A dar Los resultados Extraoficialmente Porque finalmente El que tiene La palabra Es la FEP ¿No? Es Digamos Los Los directivos De la Federación Deportiva Peruana De motocicletas ¿Qué es? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Aparece un piloto Tranquilo Tranquilidad José Vamos a conversar Vamos a ver De quién se trata Daniel Trigosa Daniel Daniel Trigosa Señoras y señores Acaba de llegar Daniel Trigoso Señoras y señores Señoras y señores We are champions Amigos Miren amigos Miren cómo termina Los guantes Prácticamente una verdadera masacre Una lucha Incansada Incansada Vamos a ver Vamos a ver Deja que respire un poquito Amigos De promoto Miren El uniforme A ver por favor Sus modelos Sus modelos De Daniel Trigosa Por favor ¿Dónde están? Sus modelos ¿Dónde están sus modelos? Por favor Fiorela Fiorela Fiorelita Por favor Miren Si no tuviera Esta protección La pipa Prácticamente Estaría destrozada ¿No? Y La KTM Terminó así Más o menos Con Daniel Trigosa Daniel ¿Cómo estás? Felicitaciones Gran trabajo Para el día de hoy Un resultado Que Reúne Las expectativas Para Para irnos A la última fecha Estoy tomando aire A ver si Hago la última vuelta Estoy en el solito Vamos a ver Amigos Va a tomar aire Va a tomar aire En este checkpoint Para ver Si da la última vuelta Amigos Tres horas De competencia Mira A ver muchachos Vamos a ver Daniel Trigoso Va a dar Señoras y señores Miren amigos Manten sus fuerzas Manten sus buenas vibras A Daniel Trigoso Para que dé la última vuelta Amigos Claro No es una obligación Pero todo está en la mente ¿No? Ahí está amigos Te ha ido Vargas Se ha ido de nuevo No Vargas Eso Lo que pasa es que repite El punto de plata Y no hace dos Se te ha ido He visto El punto de plata ¿Has visto? No Hay que esperar A ver A ver Hay que esperar A dos Tapes ¿Dónde está? Dice el checkpoint Porque no tengo tiempo Para dar una vuelta más Me da hora nomás Pero puedo hacer Un checkpoint Alguien que haya corrido Que sepa Me dice que no sabe ¿El florete terminó? ¿El florete terminó? Sí No me estás filmando No, no, no Estamos en vivo Por acá Estoy filmando la moto La casa me tomaba Ahí la foto me tomaba Ese es este Oro Oro todavía Ahí viene el Chino Bon Chino Bon Ahí están mis fanáticos Saludos muchachos Yeah Bien Bien amiguitos Eso es lo que Ha pasado acá Y sigue pasando acá En El Jarenduro La masacre En las colinas Mi agradecimiento Total A JCH Motors A Q Racing Del Perú A Cuatrimotos Maquiva A la señora Aida Luz Savera De DIR Soluciones Gráficas En Tarapoto Muchas gracias También a APM Lubricantes Por su gran apoyo APM Lubricantes Gracias a Llantas Duro Repuestos SFX Muchas gracias Llantas Duro Repuestos SFX Factor Racing Cup El Gato Muchísimas gracias A todos ustedes A todos mis Aopiciadores Gracias a Q Racing Del Perú Gracias Total Por su gran apoyo Estamos cerrando Esta parte Para luego Venir ya Con la premiación De la competencia Gracias A todos ustedes Por acompañarnos Día Noche Mañana Tarde Noche En esta Maratónica Transmisión Nos vamos A Huánuco En el Rally Los Colonos La próxima semana Que va a ser Otra aventura Y bueno Aquí estamos En un porcentaje Donde ya las cosas Están dadas Solamente vamos a esperar Los resultados oficiales Para dar a conocer Quienes suben al podio En esta competencia En la masacre De la segunda 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 Fecha Ok amigos Vamos una Pequeña pausa Y volvemos ya Con la Premiación Señoras y señores Yeah